Y este es un éxito, el invasor Taini Fernández Productions Este es el verdadero sabor de la cumbia Guitarrita Y como la bailan Mari, Wendy y Princess Las invasoras de la 732 Pa' que lo bailen con el sonido masacre latino A Young Queens, New York Capor Capor Y como la baila el maldito invasor de Santa Lucía Rico Hernández Sabor Este es el verdadero sabor de la cumbia Pa' que lo bailen, Víctor Quintío Y el famosísimo Bibi ¿Qué pasó de su corazón? Y como la goza, Adel Correlete Ya de ser choferín Y el cross with your jersey Pa' que lo bailen, la Dinastía Hernández Pa' que lo bailen, la Dinastía Hernández El putecita la venta Allá en Santa Lucía A Cristo Estás escuchando al grupo El que impone el rey El que impone el rey Esto putecita más De los invasores de New York Citación de Trempo A la Dinastía Hernández A la Dinastía Hernández A la Dinastía Hernández Amén.